... Quería presentar mi participación en este simposio, mi festival, ya lo dije ayer, sustentado sobre tres patas, que son la exposición de hoy sobre la guerra civil española y el cine, y dos ejemplos concretos, que son la película La doble vida del Fakir, que proyectamos ayer por la tarde, y Vida en sombras, que podemos ver esta misma tarde. Las dos películas relacionadas de un modo muy directo con la guerra civil y el cine. Por otra parte, la profesora Verónica Cortínez me ha brindado un excelente pase, como diríamos, en lenguaje futbolístico, un excelente récord en lenguaje cinematográfico, porque voy a hablar prácticamente de lo mismo, pero en otro contexto. Es decir, voy a hablar de un material muy sensible, que con el tiempo se modifica, se manipula y que suscita diferentes versiones. Simplemente voy a introducir un pequeño matiz polémico, voluntariamente polémico, y que me gustaría que fuera el que retomáramos después en el debate, que es que, para mí, encontrar diversas versiones de una película, como también decía antes Paco Gaitán, no es un problema, ni siquiera es una excepción. Es algo habitual a lo que yo creo que los historiadores contemporáneos debemos comenzar a habituarnos y a manejar de una manera sistemática. Es decir, dicho de otro modo, hay que matar de una vez por todas a Walter Benjamin y la idea del cine como paradigma de la obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Es decir, el cine no ha sido nunca ese objeto único que se repite sistemáticamente de un modo invariable. El cine ha sido un espectáculo hecho a la medida del público y como tal espectáculo a medida del público, este espectáculo se amolda, se acondiciona a cada una de las proyecciones. Contaba Woody Allen, que en no sé qué sala de Estados Unidos había descubierto que su película, todo lo que usted quisiera saber sobre el sexo y jamás se atrevió a preguntar, se proyectaba sin uno de los sketchs, simplemente porque al proyeccionista no le gustó. En la España de los años 40, las películas folclóricas, cada vez que había una actuación musical el público aplaudía y pedía un bis como en el teatro y se detenía la proyección, el proyector rebobinaba y volvía a proyectar la misma escena y por lo tanto la película ya no era la misma. Y eso en el contexto de las censuras, en el contexto de las coproducciones e incluso en el contexto de las restauraciones, y después ya hablaremos sobre ello, es una práctica habitual que, por cierto, fue el tema, el eje del Congreso de la FIAF en Barcelona en 2013 bajo el lema de multiversiones, y allí hubo una reunión de expertos de todo el mundo, se publicó un catálogo, se hizo una exposición, hubo debates, Francisco Gaetán estuvo allí y el problema está en múltiples facetas y en múltiples episodios. Uno de ellos, particularmente sensible, como decía antes, es la guerra civil española. ¿Por qué? Porque los acontecimientos son muy inmediatos y muy variables en el tiempo, y por lo tanto la película que sirve para hoy, mañana puede quedar obsoleta o ser incluso contraproducente, y por lo tanto ese mismo material circula, se recompone, se remonta y adquiere distintas formas en función, como decía al principio, del público al cual va destinado. Para refrescar un poco la memoria, el contexto histórico, este es el contexto de la guerra civil española, en el año 31, en las elecciones municipales, vencen los partidos republicanos, acaban con la monarquía y se proclama la república. Hay cinco años de república, con distintas alternancias de poder entre la derecha y la izquierda dentro del mismo contexto republicano, y en el año 36, después de la victoria del Frente Popular, se produce la sublevación del ejército, liderado finalmente por el general Franco, que es lo que desencadena una guerra civil que durará tres años y dará pie a la dictadura franquista durante un periodo de 40 años hasta las elecciones democráticas del 78. Ahí hay varios matices importantes que después retomaremos en el contexto cinematográfico. Uno, no solamente hubo una guerra civil entre dos bandos, sino que dentro de, especialmente del bando republicano, hubo una segunda guerra civil que fue entre anarquistas y comunistas. Es decir, la gran dicotomía, la gran divergencia de planteamientos era, los anarquistas decían, haciendo la revolución ganaremos la guerra, y los comunistas decían, primero ganemos la guerra y después haremos la revolución. Y eso desembocó en hechos tan violentos como la confrontación que se produjo en mayo del 37 en Barcelona a tiros por las calles y ahí marcó el declive, digamos, de la hegemonía anarquista y el poder comunista dirigido desde Moscú por Stalin. Fue, por otra parte, una antesala de la Segunda Guerra Mundial y provocó, digamos, respuestas en el contexto internacional. Por una parte, tanto Hitler como Mussolini prestaron ayuda militar a los sublevados. La URSS, más tarde, y a cambio de una cuantiosa cantidad económica por parte del gobierno republicano, envió armas para la república, mientras que las democracias occidentales jugaron un papel absolutamente hipócrita, por no decir ignominioso, de lavarse las manos y bajo la política de no intervención dejar que los acontecimientos se precipitaran y después la factura, digamos, reapareció cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Paso a la siguiente. Las características generales desde el punto de vista cinematográfico, como decía, si la Guerra Civil Española fue un banco de pruebas para la Segunda Guerra Mundial, también lo fue en el terreno cinematográfico. La propaganda cinematográfica se había desarrollado desde la Guerra Hispano-Cubana, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, pero la Guerra Civil Española fue la primera ocasión para que el cine sonoro, un cine ya industrialmente consolidado, desarrollara estrategias de propaganda cinematográfica que reaparecerían en la Segunda Guerra Mundial. Como decía antes, la pluralidad ideológica de miradas, cada uno de los partidos, cada una de las facciones involucradas en la Guerra Civil, los distintos bandos, tuvo su propio aparato de propaganda cinematográfica, en su propio punto de vista. El testimonio y la reconstrucción de la realidad. Hubo noticiarios, hubo documentales y hubo ficciones, tanto durante el período de la guerra, propiamente dicho, como a posteriori reconstruyendo el pasado a través de materiales cinematográficos. Como decía antes, como anticipaba anteriormente, son imágenes que cambian el sentido con el curso de la historia, porque son continuamente sometidas a remontajes y censuras. Y por último, desde el punto de vista de los archivos, existe el problema de la supervivencia de los materiales y la interpretación en función de las distintas versiones o de las distintas manipulaciones que se han perpetrado a lo largo de todos estos años. Pasamos a la siguiente. He dividido el material en dos bloques, el cine durante la guerra y el cine posterior a la guerra, es decir, las reconstrucciones. Durante la guerra, los actores implicados en el bando republicano, básicamente había ejemplos más puntuales, pero, grosso modo, había el aparato anarquista, que fue muy importante durante los primeros meses, durante el primer año de la guerra. Los organismos gubernamentales, tanto del gobierno de Madrid como del gobierno autónomo catalán, tuvieron sus propios aparatos de propaganda, sus propias productoras. Los comunistas tuvieron su productora film popular, básicamente dedicada a la importación de material soviético. Por parte del bando franquista, ya durante la guerra, se creó un departamento nacional de cinematografía y también Falange, el partido único, tenía su aparato específico. Y hubo, finalmente, esas miradas internacionales procedentes, básicamente, de la Alemania de Hitler, de la Italia de Mussolini, de la Unión Soviética y otros comunistas que, ya veremos, aterrizaron más o menos espontáneamente por la guerra civil española como testimonios. Pasa a la siguiente. La producción anarquista. Hay un primer material. No voy a hacer una historia del cine durante la guerra civil española, porque no terminaríamos nunca. Voy a centrarme, justamente, en estos materiales sensibles, sometidos a distintos cambios. Mateo Santos, aquí lo vemos en un periodista cinematográfico, entrevistando a la Imperio Argentina. Mateo Santos fue el director y coordinador de ese reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona. Las primeras filmaciones que se hicieron en Barcelona a partir del 19 de julio del 36. Franco se subleva en África el 18 de julio. A partir del 19 se sublevan otros cuarteles en España. Y son los anarquistas quienes toman las armas y toman la iniciativa de defender la República. Y eso les da un plus de poder. Eso ya va acompañado desde el primer momento por esa filmación. Pasa a la siguiente. Que es una película de propaganda conservada en un 80%, en la cual lo que destaca es la virulencia de su texto, la virulencia revolucionaria de su texto, e incluso imágenes tan brutales como esa exhumación de cadáveres religiosas de un convento que fueron sacadas a la calle y sometidas a escarnio público y filmado con las cámaras. Estas imágenes fueron tan absolutamente brutales, tan absolutamente radicales, que rápidamente un exhibidor catalán, profranquista naturalmente, quinta columnista, las envió a Berlín y Berlín las manipuló. Después se enviaron a Italia, fueron sometidas a nuevas manipulaciones y las mismas imágenes, simplemente cambiando algunos aspectos del montaje y la banda sonora, fueron utilizadas como propaganda contrarrevolucionaria. Las mismas imágenes. Es decir, un boomerang que se vuelve contra quien las ha producido para desarrollar justamente el sentido contrario por su específica naturaleza. Pasamos a la siguiente. La Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo catalán, justamente para neutralizar esa hegemonía anarquista, desarrolló un comisariado de propaganda que tuvo una productora de cine, Laia Films. Este es uno de los tesoros de nuestra Filmoteca de Cataluña. Nosotros como Filmoteca de la Generalitat tenemos la titularidad de estos materiales. Durante muchos años estuvieron en Madrid, después se transfirieron a Barcelona y se conserva aproximadamente la mitad de la producción, que era un noticiario semanal, desde 1936 hasta el final de la guerra, principios del 39, más una serie de documentales temáticos. Jaume Miravilles era el presidente del Comisariado de Propaganda y el señor que está junto a la Cámara era Joan Castañé, que era un miembro del grupo Octobre de los hermanos Prevert en París. Había trabajado con Jean Renoir durante el Frente Popular Francés y era una persona extraordinariamente preparada, tanto desde el punto de vista técnico como ideológico, para ser llamado a Barcelona y dirigir esta operación. Pasamos a la siguiente. Este material tiene un problema, tiene un problema que en estos momentos estamos estudiando, yo he avanzado en algunos aspectos importantes, y el problema es que lo que se conserva no está montado mayoritariamente por la estructura de los noticiarios, cronológicamente, sino que está remontado temáticamente, es decir, alguien agrupó temáticamente las noticias y dijo por el Frente de Aragón, tal personaje, Álvarez del Bayo, aspectos sociales, la infancia durante la Guerra Civil, etc. Durante mucho tiempo se creyó, sobre todo desde el bando republicano, que esta había sido una manipulación franquista, que el material había sido manipulado en Madrid durante el franquismo, pero mis últimas investigaciones me están diciendo que si lo fue, fue muy al principio, lo cual es muy improbable, y que el propio director general de cinematografía, el historiador Carlos Fernández Cuenca, cuando habla de este material en su libro sobre la Guerra Civil y el cine, habla de él tal cual se conserva y con una absoluta ingenuidad, lo cual me hace dudar que ellos fueran los responsables de esta manipulación. Es mucho más probable que el quien lo manipulara, y ahí otra de las contradicciones y vaivenes de estos materiales, fue uno de los montadores de Laia Films, que había iniciado la guerra como anarquista y al final de la guerra cambió de bando y fue la persona designada por los sublevados para requisar, reorganizar y enviar a Madrid todo el material realizado en Barcelona por los republicanos, con uno de los objetivos, que era la identificación personal de gente filmada en estas grabaciones para futuras represalias por parte del franquismo. Pasamos a la siguiente. La propaganda franquista, no he podido resistir esta imagen, fue portada de la revista Primer Plano, la revista cinematográfica del franquismo, y el pie de foto, Franco visitando una trinchera en el frente, tiene un visor, unos prismáticos al lado, y empuña una cámara cinematográfica y el subtítulo, el pie de foto era, la cámara pesa más que un fusil. No anecdóticamente, Franco fue un gran aficionado al cine, tenía una sala de proyección en el Palacio del Pardo, semanalmente organizaba proyecciones a las cuales invitaba a gente selecta de la alta sociedad española y él mismo realizó varias películas en Super 8 y en 16 milímetros que, por estas circunstancias también peculiares de dictaduras que acaban con transiciones pacíficas, este material sigue en poder de la familia y no de las cinematecas públicas ni del Estado. Algún día supongo que se podrá acceder a ello, pero hay un fondo, digamos, Francisco Franco, cineasta. Pasamos a la siguiente. Este es un caso muy interesante de manipulación y de multiversiones, es una película de ficción, una zarzuela, una película musical, que se estaba rodando, se empezó a rodar antes del inicio de la guerra en Madrid, fueron a rodar exteriores a Córdoba y el 18 de julio pilló al equipo rodando en Córdoba. Andalucía y Córdoba fueron una de las primeras zonas que apoyaron la sublevación franquista y en ese contexto, es una metáfora perfecta de la guerra civil, los dos protagonistas eran de bandos radicalmente opuestos. Rosita Díaz era una estrella de la época, venía de los españoles y latinoamericanos que habían ido a Hollywood para las dobles versiones en español en los años de transición del mudo al sonoro. Después fue el amante de Negrín, pudo regresar a exiliarse a Estados Unidos, mientras que Fernando Fernández de Córdoba, solo diré que fue el locutor que narró el célebre parte de guerra, del final de la guerra, diciendo la guerra terminado, Franco vencido a la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, era un personaje altamente destacado en el blando franquista. Estalla la guerra civil, les pilla en zona nacional y inmediatamente Fernández de Córdoba denuncia a su compañera de reparto que es encarcelada y condenada a muerte. Fue canjeada por otro ilustre prisionero del bando contrario y gracias a esto pudo exiliarse a Estados Unidos. La película existe, no se estrenó hasta el año 39 y en la versión estrenada, el personaje de Rosita Díaz, que era la gran, no solamente protagonista, sino estrella, está absolutamente desdibujado. En los planos que ella no pudo terminar el rodaje interviene un extra y más o menos de espalda con escorzos y demás se soluciona la papeleta y lo que es muy interesante es comprobar la publicidad del rodaje, donde Rosita Díaz, protagonista, etcétera, etcétera, con la publicidad del estreno donde el nombre de Rosita Díaz desaparece absolutamente. No existe, pero la situación era económicamente tan precaria que no tuvieron dinero para hacer lo que supongo que tenían ganas de hacer, que es eliminar a Rosita Díaz, contratar a una actriz, volver a firmar las escenas. No, está en la película, pero está de una forma anónima. La película se conserva en la versión que se estrenó en el año 39. Siguiente, por favor. Dentro de la propia propaganda franquista había contradicciones y opiedades y falsedades. Este es un documental en el cual se alude al bombardeo de Guernica, el célebre episodio, antes se hablaba de la aviación alemana, la aviación alemana bombardea la ciudad vasca de Guernica, un día de mercado con una masacre brutal de población civil, es una brutalidad increíble, el episodio es, digamos, expandido por toda la zona republicana, Picasso pinta su cérebre cuadro, y en la propaganda fascista la versión que se da es la prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras. Este es el texto de la banda sonora de la película. Y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante nuestro caudillo, cuyo nombre, limpio como el cielo, pretendieron marchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica, no cinematográfica, sino fotográfica, que no sabe mentir, dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Es decir, dieron la culpa a un sabotaje de los propios republicanos en lugar de reconocer que había sido la violación alemana. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. La intervención alemana. Hubo diversas películas alemanas durante el periodo. Una de las más conocidas es esta, en Kampf gegen den Belfein, estrenada en España como en lucha contra los enemigos del mundo, una película dirigida por Karl Ritter, fue la principal aportación alemana, narraba el curso de la guerra hasta la conquista de Cataluña, la intervención de los aviadores alemanes, con un especial reconocimiento a esa legión cóndor que había bombardeado Guernica y que había jugado un papel decisivo en el curso de la guerra, cuando llegaron a Alemania y fueron recibidos por Gering y Hitler. La paradoja es que la película duró dos meses. ¿Por qué? Porque se estrenó en Alemania en junio del 39, dos meses después se firma el pacto nazi-soviético y la película es absolutamente incómoda y tiene que desaparecer de circulación. Por lo tanto, todo el esfuerzo y toda la propaganda que es absolutamente imprescindible en el mes de junio del 39, dos meses más tarde, es un material incómodo para los propios que lo han producido. Pasa la siguiente. La propaganda italiana. Hace tres semanas estuve en el tribunal de una tesis doctoral, de una doctoranda italiana que lleva muchos años investigando el tema y sus conclusiones son muy interesantes. Es decir, el material de propaganda que llega desde el Instituto Luce italiano sobre la guerra civil española, analizado minuciosa y sistemáticamente como lo hace ella, provoca la conclusión de que fue el termómetro de las relaciones entre Franco y Mussolini. Relaciones que no fueron en absoluto plácidas, cómicas, confortables y en sintonía, sino todo lo contrario. Hubo una pugna de decir, el discurso de Franco, para sintetizar, decía la guerra es mía y Mussolini tú no la ganarías si yo no te ayudo. Y con lo cual había todo un juego de estrategias de yo voy a vender este triunfo como un triunfo de los italianos, voy a ignorar a Franco. Entonces la censura franquista decía esto no puede pasar porque esto no fue así, porque Franco también intervino. Y por lo tanto había todo un termómetro del pulso que ambos dirigentes, aún estando en el mismo bando, mantenían, digamos, para hacer valer sus intereses particulares. Franco lo que quería era ganar la guerra y Mussolini lo que quería era el control del Mediterráneo. Por lo tanto, los intereses coincidían, pero hasta cierto punto. Y el cine mostraba esta divergencia. Pasamos a la siguiente. El caso soviético, también muy parecido con un material extraordinario. En septiembre del 36 llegan a España Roman Carmen y Boris Makaseyev, dos prestigiosos camarógrafos soviéticos, y hacen un recorrido por toda España. Pasan por Madrid, donde Carmen, a la izquierda, coincide con Hemingway y con Joris Evans durante el rodaje de Spanish Earth. Llega hasta Barcelona y regresa a la Unión Soviética. Mientras tanto va enviando el material para un noticiario periódico soviético titulado sobre los hechos de España. Pasamos a la siguiente. Sin embargo, este material, además de ser utilizado anónimamente para nutrir estas informaciones puntuales del noticiario, es remontado por Sfirsup o Sterchup, que fue la que hizo el célebre documental de montaje sobre la dinastía de los Romanov. Sfirsup lo monta, pero ya lo monta tarde, y la película se estrena después del final de la Guerra Civil. Con lo cual, digamos, la posible utilidad propagandística de este material para despertar la conciencia internacional deja de tener sentido, y por otra parte, la evolución de los acontecimientos dentro de la Unión Soviética del estalinismo también hacen que este material adquiera un sesgo que le resulta tan incómodo al propio Carmen que él mismo, en el año 67, obtiene permiso para regresar a España como turista y rodar una película, Granada, mi Granada, que creo que se proyectó no hace mucho aquí, alguien me lo dijo el otro día, en el cual, digamos, revisa su aventura durante la Guerra Civil en parte como testimonio de este paso del tiempo de 30 años desde que él estuvo por primera vez, pero también, digamos, para reivindicar su punto de vista, que él sentía absolutamente traicionado por sus propios compañeros soviéticos y de partido. Pasamos a la siguiente. El caso de Spanish Earth es particularmente interesante y lo he estudiado en detalle. Spanish Earth es una película que un grupo de intelectuales norteamericanos cercanos al Partido Comunista Norteamericano, está Dashiell Hammett, está Lillian Hellman, está John Dos Pasos, etcétera, producen o invierten dinero para producir una película sobre la Guerra Civil Española. Y le encargan el proyecto a Joris Evans, un cineasta holandés que inicia su carrera como en el terreno experimental, pero a su vuelta de un viaje a la URSS, donde reside durante dos años, Joris Evans, y esto lo dicen sus biógrafos más fiables, vuelve convertido en un agente del Comintern, y vuelve convertido en un agente del Comintern con la misión que en aquel momento dicta Stalin en Occidente, de captar intelectuales occidentales para la causa comunista. El gran elefante blanco, es decir, el gran objeto de la caza de un intelectual progresista que se adhiera plenamente al Partido Comunista, es Hemingway. Y ahí se establece un equilibrio entre John Dos Pasos, John Dos Pasos cae en desgracia acusado de desviaciones trotskistas, y quien paga los platos es José Robles, profesor universitario español que es asesinado por los agentes de la CGB, sobre esto hay varios libros publicados, y el gran objetivo es atraer a Hemingway hacia la causa comunista. Hemingway se deja seducir, Hemingway viaja a España, la película se rueda en España, se proyecta en la Casa Blanca, Roosevelt da su bendición a la película, etcétera. Pero, a partir de aquí, pasamos a la siguiente, y he detectado hasta nueve versiones distintas de Spanish Earth. La primera versión es con locución de Orson Welles, un enamorado ya entonces de España, pero el grupo de intelectuales americanos dicen que su voz es demasiado ampulosa, que tiene connotaciones poco realistas, que no les gusta el tono de voz, y entonces le proponen a Hemingway que sea él mismo quien lea su comentario. El comentario es de Hemingway, Wells ha leído el comentario de Hemingway, pero si comparamos las dos versiones, además del cambio de voz, que evidentemente desde un punto de vista dramático es significativo, hay diferencias también en el texto. Pocas, pero hay diferencias en el texto. Hay una versión muy poco posterior al estreno de la película, en la cual hay una modificación del texto en función de que el nuevo gobierno español incluye anarquistas y trotskistas, y por lo tanto, esto a Moscú no le gusta nada, y modifican. El Viva el Frente Popular desaparece porque ya no Viva el Frente Popular, porque el Frente Popular ya incluye trotskistas. Hay otra versión, que es la que se estrena en Barcelona, en la cual alguien se da cuenta a tiempo de que la escena de los bombardeos de Madrid, Joris Evans ha pedido asesoramiento musical a Mark Blitzstein, creo que es, o Gissel Thompson, miembro de este colectivo de comunistas americanos, le deja su discoteca con discos de música española, y el que más le gusta es unas sardanas catalanas. Con lo cual, el bombardeo de Madrid está acompañado de sardanas catalanas. Alguien dice, si esto lo estrenamos en Barcelona, el cachondeo va a ser impresionante. Y, por lo tanto, se hace una nueva banda sonora, sacando las sardanas y cambiándolo por otro tipo de música. Esta copia no se conserva, pero sí que hay documentación que certifica que se hizo esa nueva versión. Jean Renoir hizo una versión posterior en la cual remontó absolutamente el material. Joris Evans se disgustó mucho y no dejó de presionar hasta que los franceses hicieron otra versión que reconstruía a la suya propia. Insisto, hay hasta nueve versiones distintas de la misma película. Hay otra versión que se encontró, es la versión que está en el Film Museum de Múnich, la copia viene de Holanda y fue la copia que los alemanes incautaron durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a Berlín, de Berlín nazi pasó a Berlín Este, y en Berlín Este descubrieron que uno de los que intervienen en uno de los mítines, el escritor alemán Gustav Regler, había dejado por disidencia al Partido Comunista y, por lo tanto, castigado, cortado y fuera. Por lo tanto, si vamos siguiendo las versiones, vamos siguiendo también el curso de la historia, cómo va obligando a modificar este material. Pasamos a la siguiente. Otra película célebre desde el punto de vista internacional fue Les Puars o Sierra de Teruel, la película que André Malraux, escritor, aviador, publica sobre la Guerra Civil Española. La película se empieza a rodar en julio del 38, es decir, casi al final de la guerra, en Cataluña, el último bastión republicano, con la colaboración del gobierno de la Generalitat, de los estudios Orfea de Barcelona. Pasamos a la siguiente, pero una vez más los acontecimientos se precipitan. En enero del 39, mientras las tropas franquistas están entrando por una parte de Barcelona, el equipo se traslada a Francia, se llevan incluso una parte del decorado, termina el rodaje en el sur de Francia, el revelado y el montaje se hace en París y cuando la película está terminada se produce la invasión alemana, la invasión nazi en Francia, con lo cual la película queda obsoleta e inservible para lo que había sido rodada la difusión desde el punto de vista internacional. Se salvó un negativo, yo creo que gracias a alguien muy heroico que cambió las latas y lo dejó en unos archivos para que alguien lo encontrara algún día, se reencontró al terminar la Segunda Guerra Mundial y cuando se reestrenó, hacía seis años que había concluido la Guerra Civil Española. Y entonces la película, en lugar de ser solamente una defensa de la causa republicana durante la Guerra Civil, lo que hace es subrayar los paralelismos entre la España republicana y los resistentes franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Se modifican los créditos, desaparecen algunos de los técnicos, los planos retóricos finales, etc. Mientras en España sigue prohibida y de hecho no se estrenará hasta después de la muerte de Franco y casualmente se estrenó en enero del 77 en la Fundación Miró, que está en la montaña de Montjuic, justo al lado de los estudios Orfea, donde la película se había rodada. Pero, insisto, ya es un documento obsoleto desde el punto de vista de su eficacia política. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco largo, pero es muy divertido, o trágicamente divertido y por eso está en fondo negro y letras blancas. Esto es el documento que se publica en la prensa española, en la prensa de Barcelona, en febrero del 39, justo después de la llegada, de la entrada a las tropas franquistas en Barcelona, sobre la exhibición cinematográfica. Entonces, es un texto que no tiene desperdicio. Dice, de esas pantallas, con la llegada de los fascistas, que han desaparecido para siempre la imagen sovitizante, los films anodinos de propaganda roja han desaparecido también de ellas, barridos por las olas de vida auténtica que entran a torrentes en la Cataluña liberada, en la Cataluña española del generalísimo, los rancios celuloides de noticiarios de tres años atrás. Dice, el cine fue secuestrado y las salas de proyección quedaron convertidas en tristísimos lugares, donde unas docenas de barceloneses desesperados se entregaban a los alcaloides embrutecedores de la propaganda marxista y a las torturas enriquecedoras de documentales ya venerables por su antigüedad. Supongo que a todos los que hemos vivido dictaduras nos suena esta retórica, pero el texto este es absolutamente fantástico como punto y aparte entre un periodo y el siguiente. Lo cual no quiere decir que el cine sobre la guerra civil pasa a la siguiente, que se realiza durante el franquismo y desde el franquismo sobre la guerra civil no esté sometido a las mismas presiones del paso del tiempo y de circunstancias que obligan a modificar estos materiales. Hay en primer lugar un cine que ellos llaman de cruzada, entre el 39 y el 45, final de la Segunda Guerra Mundial, hay miradas internacionales, hay evidentemente algunas metáforas antifranquistas rodadas durante el propio franquismo y también alguna mirada documental. Pasamos a la siguiente. Bueno, es el cine de cruzada, hay una serie de películas, vamos a pasaros sobre ello, que la prensa retórica del franquismo denomina como cine de cruzada. La película más destacada, hay dos películas, por lo menos, o tres, que están sometidas a manipulaciones de este tipo. Pasamos a la siguiente. La más destacada, o al menos la más emblemática, es Raza. Raza es una película que se basa en una novela, este es el ejemplar original, nosotros tenemos, se tiraron 500 ejemplares numerados, nosotros tenemos en Filmoteca de Cataluña, tenemos uno de ellos, firmado por Jaime de Andrade. Jaime de Andrade era el seudónimo de Franco. Franco, además de cineasta, fue novelista. Y publicó esta novela, que es una suerte de, hay un estudio muy interesante de Román Gouvern, que analiza en clave psicoanalítica la novela y la película, y llega a la conclusión, pues, que es una sublimación, una sublimación, perdón, me ha tradicionado el subconsciente, una sublimación de lo que Franco hubiera querido ser, hijo de marineros, héroes salvadores de España durante la Guerra Civil, etcétera. Por lo tanto, la película se realiza con las máximas facilidades, con los máximos apoyos, con el secreto absoluto en la prensa de la época de que Jaime de Andrade es franco. Pero, por primera vez, nunca un guionista o un argumentista había recibido tantos elogios en la prensa como el caso de Jaime de Andrade. Y se encarga la realización de la película a José Luis Saez de Heredia, que es primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, muerto trágicamente, asesinado al principio de la Guerra Civil, y, por lo tanto, hombre de absoluta confianza. Y se cuenta en la biografía de Saez de Heredia, que, cuando terminó la película, obviamente se proyectó en la sala privada del pardo, ante Franco y su corte más cercano. El pobre Saez de Heredia debía estar allí sudando tinta, absolutamente nervioso, y esperando la reacción final. Y parece ser que el desenlace fue este. Y cuando acabó la película y volvieron las luces a la sala, Franco tendió la mano al director y se le invitó a decir muy bien, Saez de Heredia, usted ha cumplido. Con lo cual, la película recibió el beneplácido, tuvo un estreno absolutamente espectacular, las revistas de la prensa de la época hablan maravillas de ese estreno, pero pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Pero la película tiene un problema, que es que la película se rueda en el año 42 y es una película pro-nazi y, por lo tanto, anti-americana, anti-norteamericana. A partir del año 45, cuando el nazismo pierde la Segunda Guerra Mundial y Franco, contra todo pronóstico, sobrevive, como la única dictadura en sintonía con Hitler y Mussolini, sobrevive en la Europa democrática, Franco se convierte en la punta de lanza de la campaña anticomunista de Eisenhower. Y, por lo tanto, que Franco, ahora aliado de Estados Unidos, haya escrito una película anti-norteamericana, es un engorro terrible. Y obliga a que la película, la película de Franco, sea manipulada y se haga una segunda versión, que se estrena en el año 50, con el título de Espíritu de una raza, en el cual todo lo anti-americano se convierte en anticomunista. Y, además, obliga a destruir las copias anteriores para que no quede rastro de ese pecado de juventud, de haber coqueteado con el nazismo. Por suerte, en los años 90, apareció una copia de la versión original, de la raza del 42, en la Deutsches Kinematech, en Berlín, y Filmoteca Española restauró esta primera versión y está publicada en DVD las dos versiones, la versión del 42 y la versión del 50, y es muy interesante comprobar las diferencias que obligaron a ajornar, que dicen los italianos, a actualizar el discurso de la película en función de la evolución del franquismo en apenas ocho años. Pasa a la siguiente. Hay otro ejemplo todavía más interesante, menos significativo, pero muy interesante, que es el Crucero Baleares. El Crucero Baleares es el Potemkin franquista, si me permiten, queridos colegas historiadores. Hubo también un Potemkin franquista, es decir, una película de ficción que narra la gesta de un crucero que, en plena guerra civil, no son los marineros quienes se sublevan contra los oficiales, sino que son los oficiales quienes se sublevan contra los marineros para poner el barco al servicio de la causa sublevada. Pero, el barco, tal como ocurrió en la realidad, fue hundido por la flota republicana. Sobre este episodio, digamos, dudosamente épico, glorioso, se hizo una película de ficción que fue autorizada por la censura. Evidentemente, estamos hablando de una dictadura en su esplendor, en el año 41, pero cuando estuvo aprobada por censura, hubo una proyección en el Ministerio de Marina y a alguien no le debía gustar, a alguien que debía mandar mucho, no le gustó nada porque la película fue prohibida. Hay propaganda, hay anuncios en la prensa que anuncian tal día en tal cine se va a estrenar la película, no se estrenó jamás. Y además, en este caso, sí que la misión exterminadora fue absolutamente eficaz porque hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna copia. Nosotros lo que tenemos en Filmoteca de Cataluña es el guión de la película y encontramos una colección de fotografías de rodaje, unas 40, 50 fotografías de rodaje con las cuales pudimos recomponer una suerte como de fotonovela en la cual queda claro de qué iba la película. La película mezcla aspectos cómicos de competencia sentimental entre dos jóvenes oficiales al estilo de las películas de las comedias de teléfonos blancos italianas, momentos dramáticos en los que algunos de los protagonistas son encarcelados, momentos bélicos y esa imagen de la mujer en el cine español de la época que es la santa con el cirio y el crucifijo y la Virgen María implorando auxilio para sus amados. Lo que también llama la atención y probablemente por eso no les debió gustar mucho a la película porque era muy desmovilizadora, pasa a la siguiente, es ese final, esto es una foto de rodaje en la cual se ve el decorado pero claramente el último plano de la película era el barco hundiéndose con toda la tribulación, brazo en alto, saludo fascista y el barco hundiéndose majestuosamente en las aguas del Mediterráneo. y Carlos Fernández Cuenca el historiador franquista por excelencia en su libro sobre la guerra de España y el cine dice, él tampoco lo había visto, parece que la película carecía de los méritos que debieran corresponderle, Enrique del Campo el director trabajó con entusiasmo, creo que era mexicano por cierto, no por nada, no es por meterme contigo, pero trabajó con entusiasmo pero sus dos descreadoras no eran muchas, lo cual quiere decir que era horrible y empequeñecieron los momentos más prometedores, más de la mitad del guión reduciase a vulgar comedieta de amores y amoríos con inadecuadas situaciones ainetes que se estimaba en general que la cercanía del triste suceso considerado por algunos como consecuencia de un error de táctica aconsejaba no tratarlo todavía y menos en la forma superficial que la película lo presentaba. Moraleja, la película se hundió igual que el crucero Baleares y lo que hemos podido rescatar han sido estas fantásticas imágenes y el guión y el material que lo complementa. Pasamos a la siguiente. Hay una excepción en este contexto que es Vida en sombras, la película que veremos esta tarde y por lo tanto ya hablaremos de ella, rodeada de si no voy a tener Alcázar, a mirar a la legión, cerca del cielo, es decir, toda la retórica franquista. Pasamos a la siguiente. Este es muy divertido, es una pequeña anécdota, la gran película que nos cita de nuestro amigo Marcel Oms por quien doblan las campanas, la película de Sam Wood con Gary Cooper y Ingrid Berman era la única que había dado una imagen popular de la guerra en el ámbito internacional, pero aquí hay una paradoja, es decir, la película estaba dirigida por un notorio derechista, por no decir cercano casi al fascismo, que era Sam Wood, el director de algunas de las comedias de los hermanos Marx y protagonizada por Gary Cooper, un actor que había prestado su testimonio amistoso durante la persecución más macartista, era un notorio y confeso derechista. A pesar de esa imagen casi de western de la guerra civil dirigida por Sam Wood, protagonizada por Gary Cooper, la censura española la prohibió hasta después de la muerte de Franco. Pero en cambio, probablemente ignorando todo este contexto de que había protagonizado la película sobre la guerra civil, se publicó en el diario Madrid en el año 41 esta fotografía que, si se fijan bien, yo diría que este brazo es bastante más corto que el otro, por lo tanto, ese brazo es una prótesis añadida con el Photoshop de la época y va acompañada de este texto fantástico, supuestamente manuscrito por Gary Cooper, yo creo que Gary Cooper jamás habría escrito esto o menos mi mitomanía por solo ante el peligro Jainun me lo impide, Gary Cooper saluda a la nueva España brazo en alto con la gallardía propia de lo que es el galán, ídolo de la fémina y sobre todo de la fémina nacional porque no hay mujer en el mundo como la española. Ole. Pasamos a la siguiente. Las metáforas del franquismo otra anécdota divertida La caza es una película rodada por Carlos Saura todo el mundo conocemos a Saura la película era una metáfora de la guerra civil cuatro amigos que van de caza y poco a poco surgen las tensiones entre ellos y acaban matándose a escopetazos y el único el más joven es el único que se salva y que huye corriendo colina arriba diciendo que él de aquello no quiere saber nada. Saura y su productor Elías Crejeta estaban muy asustados por lo que podría decir la censura y sobre todo si la censura leía la película como lo que era esa metáfora y efectivamente cuando presentaron la película de la censura recibieron una notificación diciéndoles presentes en censura tenemos que hablar con ustedes y demás fueron esto me lo han contado los dos por separado y es una versión que yo creo rigurosamente cierta y llegaron allá esperando lo peor y el censor le dije no, no la película está muy bien muy realista me ha gustado mucho y demás muy duro muy violenta pero está bien y tal el único problema que tiene es el título porque el título original era La caza del conejo y conejo es una de las metáforas con las que en español se conoce el sexo femenino y entonces el censor les dijo textualmente es que La caza del conejo es un título pornográfico hagan el favor de cambiar el título de la película y por eso La caza del conejo se convirtió en la caza a secas con lo cual Carlos Abra también está de acuerdo yo creo que les hicieron un favor porque es mucho más potente la caza sin conejos pasamos a la siguiente bueno otra película de 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 pasamos a la siguiente creía que quedaran diez minutos para el para el debate incluso en la democracia esta película se hizo en el en el límite las largas vacaciones del 36 de Jaime Camino el gran especialista en la guerra civil española y el cine de los últimos años esta película tuvo un problema serio porque estaba justo en la frontera de la transición y demás y no hubo manera de que la censura que todavía estuvo vigente hasta el 77 aproximadamente aceptara el último plano de la película que era la película transcurre en un pueblo de Cataluña durante la guerra civil y la película acababa con la llegada de las tropas franquistas la llegada de las tropas franquistas estaba representada en la película con la llegada de la guardia mora de Franco es decir los soldados marroquís a la caballería con sus lanzas y con la bandera española entrando en Cataluña la censura dijo textualmente dice en la guerra civil española jamás hubo moros y por lo tanto esto es una falsificación de la historia y esto no puede no puede estrenarse así y no se pudo estrenar si no quitaban este plano y este plano desapareció para siempre y la película se acaba con la llegada de las tropas franquistas pero sin moros no hubo moros porque el censor dijo que no había moros en la guerra civil bueno siguiente estamos terminando desde el punto de vista documental ya he dicho que no iba a hacer un recorrido sistemático pero si detenerme en algún punto este tríptico es particularmente fascinante hubo una película también con amplia repercusión internacional un documental de Frédéric Roussif que se llamó Murir a Madrid no solamente fue prohibido por la censura franquista sino que el Ministerio de Asuntos Exteriores negoció con Francia para que censuraran la película en su estreno en Francia cosa que aceptaron levemente pero aceptaron y se produjo una paradójica absolutamente maravillosa que fue prohibir la película para que en España no se viera y no se vio hasta después de la muerte de Franco pero al mismo tiempo producir una película que fuera la réplica a Murir a Madrid con lo cual es decir a mi si me insultan yo contesto pero si el insulto no se oye no tiene ningún sentido que yo responda la paradoja era esta entonces se hizo esta película Morir en España y fue la réplica a algo que jamás había llegado pero no solo eso sino que hubo un tercer documental y un segundo documental rodado desde el franquismo que todavía fue más lejos se llamó ¿Por qué morir en Madrid? y que lo que hacía era piratear las imágenes de Murir a Madrid y invertir el sentido de la banda sonora y componer una nueva banda sonora la película es tan burda y la respuesta es tan absolutamente fuera de las lógicas la película existe que el propio franquismo la prohibió por mala y por contraproducente es decir una cosa es que respondamos a lo que no dejamos ver la otra cosa es que la respuesta sea tan terrible que mejor que no la vea nadie y entonces fue muy curioso porque entrevistando al productor de la película años después estaba muy contento me dijo le regalo usted que es historiador le regalo esta es la carátula del VHS le regalo la película que la prohibió el franquismo es una película prohibida por el franquismo pero estaba prohibida no por antifranquistas sino por demasiado mala pasamos a la siguiente otro documental de la transición de Jaime Camino es La vieja memoria La vieja memoria desde mi punto de vista es la mejor película que se ha hecho jamás sobre la guerra civil española porque en primer lugar desde el punto de vista historiográfico recoge el testimonio todavía en el año 77 de los supervivientes de los grandes protagonistas de la historia que seguían vivos y ahí está la pasionaria Dolores Ibarruri está Federica Monseñ la líder anarquista Federico Escofet que era el consejero de interior de la Generalitat de Cataluña estaba Gil Robles estaba Villalonga estaba Tutti Cuanti que habían tenido estaba Lister personajes muy importantes de la guerra civil española pero al mismo tiempo mostrando esa polifonía de voces y de intereses políticos la película se estrenó con una duración de aproximadamente dos horas había 23 horas de material rodado y gracias a la gentileza de Jaime Camino nos cedió a Filmoteca el material restante es decir los descartes de rodaje es un material en 16 milímetros del cual por motivos económicos de producción no se había sacado es decir no se hizo un internegativo de todo el material sino que se cortó el material para extraer los fragmentos que irían al montaje final y entonces lo que nosotros hicimos lo que nosotros hemos hecho ha sido restaurar el material que queda fuera de la película hemos sacado pausas desenfoques etcétera hemos sincronizado porque estaba en pistas distintas imagen y sonido y lo que nos ha quedado son 23 horas de las entrevistas íntegras pero sin los fragmentos que están dentro de la película y esto estamos en estos momentos negociando los derechos para la edición en DVD pasamos a la siguiente que es la última y acabo con la película que vimos ayer la doble vida del Fakir espero que nadie me la manipule en su contenido pero sí que nosotros ya lo expliqué ayer técnicamente nosotros sí que la manipulamos porque el material original la película que se rodó en el año 37 9 y medio perforación única central 18 imágenes por segundo la única forma de integrarla dentro del contexto de nuestra película era manipulando las imágenes y añadiendo un fotograma por cada uno por cada seis para que se compensara a los 24 fotogramas por segundo porque si no alteraba las velocidades de la película que nosotros estábamos firmando en presente con la película de archivo eso sí y ese es mi mensaje final desde el punto de vista archivístico conservando íntegramente la película que se rodó en el año 37 tal como se concibió restaurada digitalmente conservando el original porque para eso estamos las firmotecas para conservar los originales para preservarlos pero a partir de aquí hemos de ser conscientes que voluntaria o involuntariamente por diversas circunstancias en algunos casos políticas como hemos visto pero también en otros casos bien intencionadas este material es muy fácilmente manipulable y ahí también lanzó un mensaje en nombre de las firmotecas y en nombre de la FIAF es decir cuando hablamos de restauraciones sepamos lo que estamos haciendo restaurar quiere decir volver al original y muchas veces no sabemos cuál es el original o cuántos originales puede haber y por lo tanto antes de emplear la palabra restauración que quiere decir volver las cosas como eran primero sepamos como historiadores como eran para darles la ilusión original nada más muchas gracias aplausos aplausos aplausos